Ya somos 50.5 millones. ¡Wow! Representamos el 10% de la población de Cleveland. Mexicano, colombiano, cubano, puertorriqueño, dominicano, latinoamericano, sulamericanos, españoles. Saben que mi gente, ya es hora. Inscríbete y vota. Nosotros los latinos tenemos el poder. Demuéstralo con tu voto. Yo sí voto. Por el desarrollo económico. Por los asuntos de la salud. Por nuestra vivienda. Por nuestra educación. Por reformas de inmigración. Por nuestros empleos. Recuerda, la fe mueve montañas. Solo unidos venceremos. Decídete hoy. La decisión está en tus manos. Participa y toma acción ahora. Tú decides. Ven y únete a la manifestación de fe y voto. Este próximo sábado 21 de abril. Desde las 5 de la tarde. Ven y sé parte de la historia. Tú decides.